¿Qué es la Sevillana? Hay un grupo llamado Amigos de Gines, que la canción se titula Sevillanas de la Dios, la vamos a cantar. Es decir, para quien no sepa, que las sevillanas es un baile lógicamente muy característico, muy tradicional de la cultura andaluza, sobre todo de Sevilla, y que hay varios estilos dentro de las sevillanas. Están las sevillanas corraleras, están las sevillanas rocianas, están las sevillanas boleras, que ya están un poco en desuso de esas, en fin, hay varios tipos de sevillanas. Unas son más rápidas, otras son más lentas, como las rocieras, son más de sentimiento, nos hacía cantar a la Virgen del Rocío, etc. Vamos con la Sevillana de la Dios, que dice así. Si alguien a las quiere bailar, que las baile, que no soporte. La Virgen del Rocío 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 La Virgen del Rocío